... Buenas tardes Jesús, estamos en el segundo memorial de Sebastián Almagro en Palma del Río... ...y nos gustaría que compartieras con nosotros tus opiniones, por favor. Bueno, se está convirtiendo en el mejor evento de España a nivel de tipos de aviones y tipos de pilotos diferentes... ...y este año pues lo han hecho como todavía para mayor un poco ampliación de aviones... ...tipos que antes el año pasado no vinieron, ¿no? Y que la verdad, bueno, ya lo ves, está como está de gente y va en buen camino... ...por lo menos corazón le ponen por todos los sitios, ¿no? ¡No, no, no! ...y aquí también, ya está! Díceséis... ¡Gracias! ¡Gracias!